Hola una vez más, estimados compañeros, esta vez les voy a explicar cómo queda el curso que usted debe entregar al final de esta actividad. Ese curso deberá contener el nombre del curso, la fecha de inicio y la fecha de finalización del mismo, el nombre del docente. Un calendario en donde estén indicadas las horas de asesorías y otras actividades propias del curso. Debe tener un foro, lo puede denominar foro académico, foro del curso y su foro de novedades donde da la bienvenida a los estudiantes en el curso y habla de otras características y anuncios que tenga que hacer. El curso también debe contener un video, usted lo pega usando las técnicas que le enseñamos, usando el html. Debe contener un archivo de word, un archivo de powerpoint, una presentación referente al curso y un archivo pdf el cual preferiblemente será el plan de desarrollo de la asignatura. También debe tener una wiki en donde esté hecho el primer post, o sea la primera entrada que hace usted, refiriéndose a algún tema del curso y explicando el trabajo, dando las instrucciones del trabajo que se va a hacer en la wiki. Y por último debe tener un examen parcial, puede llamarlo parcial 1, puede llamarlo test de mitad de curso o examen intermedio, el nombre que le quiera poner. Y este examen parcial debe tener 18 preguntas, 3 de cada uno de los 6 estilos que estuvimos revisando en los videos y en el entrenamiento para manejar las preguntas. De manera que al final el examen debe tener 18 preguntas, eso es todo. Si usted ha hecho algunos otros aportes al curso, si ha pegado presentaciones o algún otro tipo de cosas, déjelos que esto es mejor para usted. Indica que tiene buenas habilidades tecnológicas y que su curso va a quedar muy bueno. Eso es todo, muchas gracias.